Pilares fundamentales de personas discapacitadas. Familia. Es el pilar principal dado que es el primero con quien la persona toma contacto luego de su nacimiento. Siendo los primeros años de vida los más críticos en el ser humano, la familia debe interesarse por el desarrollo de la persona y acercarla. Desde el primer momento en que se detecta la discapacidad, a los centros especializados para comenzar con la asistencia correspondiente. Estado. Debe proveer los recursos necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder a una correcta asistencia, estimulación, educación y rehabilitación. Instituciones educativas comunes y especializadas en discapacidad y otras afines. Son quienes efectivamente brindan asistencia, estimulación, educación y rehabilitación a dichas personas y quienes deben interactuar constantemente con las familias, el Estado y las empresas para que la integración sea lo más efectiva posible. Empresas. Sin su participación como proveedor de empleo, no podría completarse el ciclo educativo y por lo tanto el pleno desarrollo de la persona que se realiza a través del trabajo.